La alegría de Mercedes por un sorprendente 1-2 en el Gran Premio de Bélgica se convirtió rápidamente en angustia tras la descalificación de George Russell tras una reñida victoria. Que Mercedes gane una carrera de Fórmula 1 ya no es la absurda fantasía que era hace unos meses, pero su primer doblete en Spa ha sido inesperado. Sin embargo, la conmoción por ello se superó rápidamente cuando los comisarios excluyeron al ganador Russell de la carrera apenas unas horas después de la bandera a cuadros, asegurando que su compañero de equipo Lewis Hamilton ganara después de todo. Hamilton estaba cabizbajo después de lo que parecía su segunda victoria de la temporada, que le fue arrebatada por una estrategia a una parada magníficamente ambiciosa de Russell. Para Russell fue desgarrador conocer que los comisarios encontraron que su Mercedes estaba por debajo del límite de peso exigido después de la carrera. Entonces, ¿cómo pudo Mercedes incumplir una norma tan sencilla de la Fórmula 1 y de dónde demonios salió a su ritmo para conseguir el 1-2? Empecemos por la razón por la que Russell perdió esta victoria. Su coche fue examinado por la FIA después de la carrera, igual que todos los que cruzaron la meta, y el delegado técnico de la FIA observó que el Mercedes de Russell pesaba inicialmente 798 kilos. Pero ese es el peso mínimo que debe tener el coche sin combustible a bordo, y después de extraerle 2,8 litros de combustible para realizar las comprobaciones necesarias tras la carrera, el W15 pesó 796,5 kilos, un kilo y medio por debajo del mínimo. Se trataba de una infracción del reglamento técnico para la que Mercedes no ofreció ninguna circunstancia atenuante, y admitió que se trataba de un error genuino, por lo que Russell fue descalificado. El jefe del equipo Mercedes, Toto Wolff, se esforzó por ofrecer una explicación en su sesión con los medios de comunicación tras la carrera, comprensiblemente abatido, por el hecho de que las noticias sobre la investigación de Russell hubieran ensombrecido lo que en principio era el primer 1-2 del equipo en casi dos años. Wolff confirmó que no había daños en el coche de Russell y dijo que no había excusa para que el coche tuviera un peso inferior al normal, algo que su antiguo compañero de sparring, Christian Horner, calificó de un error de cálculo. Mercedes ya rompió su sequía de victorias en Austria el mes pasado y ganó justo después en Silverstone, pero nadie esperaba su triunfo en Spa. El viernes, el equipo parecía en serios problemas, ya que Red Bull y McLaren parecían dispuestos a continuar su reciente batalla en cabeza en Spa, incluso con Max Verstappen teniendo que asumir una penalización de 10 posiciones en la parrilla. Verstappen lideró la clasificación por más de seis décimas, aumentando la probabilidad de una tercera victoria consecutiva tras una penalización en parrilla en Spa. Las opciones de McLaren aumentaron gracias a una configuración más orientada a la carrera. Hamilton y Russell fueron tercero y sexto en la parrilla, pero ninguno de los dos soñaba con la victoria el domingo, sino que esperaban una rápida remontada de Verstappen. Hamilton predijo que incluso luchar por el podio sería realmente difícil, teniendo en cuenta que Verstappen y los McLaren estaban detrás de él con coches más rápidos. Pero ninguno de los dos Mercedes habría estado ahí arriba sin algunos cambios cruciales el viernes por la noche. Gran parte del progreso de Mercedes esta temporada se ha debido a un flujo constante de mejoras desde Miami hace tres meses, que han hecho avanzar gradualmente al coche. En Spa, el hecho de que el equipo abandonara un nuevo piso después del viernes resultó ser una especie de pista falsa en medio de su cambio de rumbo. Entre las mejoras de Spa, había nuevos diseños para crear carga adicional en la parte delantera del piso y aumentar la eficacia del difusor. Se trataba principalmente de añadir carga aerodinámica. Pero hubo señales de advertencia en un viernes muy difícil, ya que Hamilton y Russell estaban ambos a más de un segundo de la punta, con signos de rebotes problemáticos y problemas de balance. Así que Mercedes optó por retirar el piso y parte de la carrocería que lo acompañaba para tener una base conocida para el resto del fin de semana, sobre todo porque se preveía lluvia para la clasificación. Eso eliminó una variable y ayudó a Hamilton a clasificarse también. Aunque Hamilton consideró que esa oportunidad se debió en gran parte a la lluvia, su rendimiento en la carrera indica que el cambio de la especificación aerodinámica y algunos otros ajustes de puesta a punto pusieron al Mercedes en una situación mucho mejor. Una cuestión importante era si la mejora era realmente la causa de los problemas que Mercedes sufrió el viernes o no. Pero Russell estaba bastante seguro de que esas mejoras estaban funcionando como se esperaba y después de la carrera, Wolf declaró que eliminar la mejora no era la razón del cambio. Cree que el equipo tropezó con un problema mecánico no relacionado e insistió en que el nuevo piso volverá al coche en Sandburg después de las vacaciones de verano. Eso sugiere que no es señal de que haya terminado una buena racha de actualizaciones eficaces. En cualquier caso, esta actuación reafirmó lo competitivo que ya es su coche sin las mejoras y lo monumental que ha sido el cambio de Mercedes en 2024. Esta debería haber sido la segunda victoria de Hamilton en 2024. Había superado a Russell en la clasificación y había parecido el piloto de Mercedes más fuerte durante todo el fin de semana. Hamilton lideraba la carrera en los primeros compases mientras que Russell parecía un aspirante al podio en el mejor de los casos. Pero Russell tenía ideas diferentes con una genial estrategia a una parada cuyo impulso dirigió desde su coche calculando a mitad de su segundo stint que iba a poder llevar sus neumáticos duros 34 vueltas. Las propias simulaciones de Mercedes decían que Russell acabaría quinto con la estrategia de una o dos paradas, pero los duros de Russell aguantaron notablemente bien. Russell dijo que se sentía como conduciendo en el simulador cuando iba en cabeza y no podía entender por qué no era posible hacer una sola parada. Esencialmente, desafió las expectativas previas a la carrera de Pirelli, Mercedes y los demás equipos como demostró el hecho de que ninguno de los demás pilotos de punta se comprometiera con la única parada. E incluso cuando Hamilton era sistemáticamente de 6 a 7 décimas por vuelta más rápido que Russell cuando le estaba alcanzando, una vez que lo consiguió, no pudo hacer nada para amenazar a su compañero de equipo. Con buena tracción a la salida de las curvas más clave, Russell mantuvo a raya a Hamilton. El trabajo que hizo Russell sorprendió a muchos en Mercedes y en el resto del paddock. Incluso se ganó el aplauso de los jefes de equipos rivales como Andrea Stella, jefe de McLaren, que alabó la excelente gestión de los neumáticos de Russell. Aunque la victoria no se mantuvo, sigue siendo una victoria significativa dentro del equipo, dado que solo queda media temporada para que Russell demuestre que sigue siendo la punta de lanza de Mercedes cuando Hamilton se marche y probablemente se una a él otra megaestrella en potencia, Andrea Kimi Antonelli. Red Bull dominó la clasificación en Spa e incluso Sergio Pérez fue capaz de clasificarse tercero. Así que, ¿por qué su intento de victoria ni siquiera llegó a ponerse en marcha? Verstappen quedó eliminado de la lucha por la victoria con una penalización de 10 posiciones, aunque eso no le hubiese impedido ganar en los últimos dos años en Spa. Pero esta vez no ha sido posible porque simplemente ya no tiene la ventaja de coche para hacer lo posible. Y también porque adelantar era mucho más difícil de lo esperado en esta carrera. Llevar un alerón trasero ligeramente más grande que el de sus rivales significaba que, incluso con la mejor eficiencia aerodinámica, Verstappen no podía atacar realmente en las rectas. Se quedó atrapado en los trenes de DRS. Verstappen había hablado de la carrera como una limitación de daños, así que probablemente esto no fue una gran sorpresa para él. Pero habría sorprendido a sus rivales que realmente pensaban que Verstappen seguiría adelante y sería una gran amenaza por la victoria. Al final nunca vimos realmente de lo que era capaz Verstappen. Dado que no tenía la ventaja de ritmo ni la velocidad en línea recta para superar a sus rivales con facilidad, Verstappen acabó corriendo al ritmo de los demás. Incluso el Ferrari de Leclerc fue demasiado rápido para él para adelantarlo al final de la carrera. Pero al menos Verstappen estaba en la pelea e incluso consiguió superar al McLaren de Lando Norris. Pero su compañero de equipo tuvo una carrera más decepcionante. Una cosa es que el Red Bull que salía un décimo no pudiera ganar este gran premio, pero el que salía segundo de alguna manera cayó justo a la cola del grupo de cabeza de ocho coches a medida que se desarrollaba la carrera. Esto estaba muy lejos del resultado que esperaban Pérez y Red Bull que pensaban que tercero y quinto era realista desde sus posiciones de salida. Los problemas de Pérez han permitido a McLaren empezar a presionar en el campeonato de constructores y la presión sigue sobre Checo. Christian Horner y Helmut Marko, asesor especial de Red Bull, se reunían este lunes después de Spa. En sus declaraciones a los medios no han dejado claro que Sergio Pérez vaya a ser reemplazado, pero tampoco lo han negado de forma rotunda, tras un fin de semana en el que han visto lo mejor de Checo el sábado, pero no un rendimiento a esa altura durante el gran premio, en el cual su estrategia de neumáticos tampoco fue ideal e hizo más evidentes los problemas que estaba teniendo. Leclerc no parecía tener con qué conseguir la poli un podio en un fin de semana en el que Ferrari volvió a tener claramente el cuarto coche más rápido. Su pole se vio favorecida por una configuración de alta carga aerodinámica y las condiciones mixtas que, según Leclerc, significaban que estaba luchando por la pole en lugar de por la quinta posición. Sin embargo, Leclerc realizó una vuelta típicamente especial, cuando más importaba, para ayudar a Ferrari a conseguir su mejor resultado desde Mónaco. Esperaba irse hacia atrás el domingo y lo hizo ya en la tercera vuelta, cuando Hamilton le adelantó por el liderato. Leclerc consiguió aguantar a Verstappen y Norris durante el último tercio de la carrera y con la descalificación de Russell eso le dio un podio improbable. Pero este fin de semana no ha sido especialmente una señal de que Ferrari haya superado de repente los problemas que han hecho que su forma haya caído en espiral desde Mónaco. Carlos Sainz tuvo una carrera discreta hasta el séptimo lugar y Leclerc no se mostró impresionado por estar tan lejos de Mercedes, con quien Ferrari esperaba luchar por ser el tercer coche más rápido del fin de semana. En última instancia, la pole y el podio de Leclerc supondrían una pequeña inyección de moral antes de una segunda mitad de temporada en la que Ferrari necesitará desesperadamente volver a estar a la altura de sus rivales. Gracias por ver el video.